¡Hola a todos! Un día más en Los Santos. Y salimos. Golpe fue a la prisión. Ya lo hice un montón de veces. Pero ahora tenemos otras cosas para hacer. ¿Sabes qué? Mirá. Hoy vamos a previsar este. Voy a ir con otro, pero... Creo que hoy vamos a previsar este. El Kuruma. ¿Qué pasa? Vamos. Ya se hagan con el Pimpe. Ya sabes quién es. Es tu lucho L.D. Ya sabes que no hemos cortado, pero tengo un hermano que necesitan algo. Y os podrán justamente hacer una完璧. Dejadme leer una cosa. Buscando un operativo profesional para co-managerar un negocio de inteligencia privada Catering a celebridades y a los individuos altos netos Si eso suena como tú, necesitas tener tu nombre en el colegio En el Dynastia 8 Executive Y mi chico va a hallar a ti, paz Pero, ¿sabes qué? Ahora no va a ser Ahora vamos a tirar la ruleta En el casino Que pasa? Que pasa? Ah, querés una fiesta swinger? Bueno Casino Vamos a tirar la ruleta A ver que sale Todavía está el McLaren ese Es un McLaren obviamente modificado Qué lindo ese Hola Mira está la nena ahí Hola, ¿todo bien? Si, vengo a tirar la ruleta Dame, dame suerte Later Just can't walk away Dale flaco, ¿qué pasó? Te cansó la mano, ¿qué pasó? Come on Dame suerte loca Andar cerca Vamos a ir cerca Vamos a andar cerca Vamos a andar cerca Oh, 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 oh No, 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 no Igual 50 lucas sirven 50 lucitas sirven 50 lucitas sirven Chau loca, gracias Gracias por la ayuda Hola, ¿cómo andas? Dame la Bonnie Ok Déjame todas las fichas Ok, no rush Hasta pronto Chao Bueno Pegó en el palo, casi 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 sale el auto Pero bueno No problem Agatha Hola, perdón, algo más ha llegado ¿Puedes volver a mi oficio? Sí Ve al área de gestión El Diamond Casino Resort Para reunirte con Agatha Baker ¿Y eso es en dónde, loca? Es acá adentro ¿Qué es acá adentro? ¿O no? Pues... Me parece que no Oh, Agatha La gata ¿Dónde está la gata? A ver, yo lo que voy a hacer primero es Ocultar mi autito Por las dudas Por las dudas A ver, a ver, a ver, a ver A ver dónde está esta flaca El área de gestión Oh, ¿alguien sabe dónde está la gata? La gata Espero que sea acá Ahí está Cuidado Llegamos Que Oh, loca ¿Dónde está? Enjoy Estoy buscando a Agatha, loco Está bastante escondida La señorita, eh Management, acá Llegamos Para jugar la misión Servicio de limpieza Eh, sí I don't know, man Nunca hice esto Yo venía a hablar con Agatha Pero bueno Comprar el vendaje Ya está Ayuda Al jefe de seguridad Del casino A lidiar con algunos Alborotadores Que se han colado En el edificio Al jefe de seguridad Ok Vamos a invitar A algún niño Y o niña Que se le antoje Hacer esto Hay muy poca gente Parece Bueno, parece que pintaron Algunos más Vamos a ver Si podemos hacer Esta misión Yo Es la primera vez Que la voy a hacer Ni siquiera la conozco Pero bueno Vamos a darle No queda otra Espero que algún Algún campeón De estos Ya la haya hecho Hola Hola So glad you came So I presume You've read Some of the bad Press we are getting Or heard the news Interesting word Very What would you like me To call the assholes The Duggans pay to start fights Whatever you like But stop them As soon as you can And next time How about not letting them in My friends Shall we Perambulate around the campus Before you go Anyone for a little champagne El tipo le ofrece champagne A todo el mundo Follow me You know what's happening Right The Duggans are paying people To start fights Been happening all week And social media is starting to take notice Looks clear over here Let's head over to the main floor Ese viene de bombero Disorderly conduct Blemishes our reputation And we pride ourselves On our reputation And it could put us out of business entirely Ajá Crap Those are the hillbillies On the Duggans payroll Calm them dead Stop this trouble Um 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 I see que hay que cagarlos A piñazo Eh Vamos a darle entonces Hola ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Lleve, lleve Pogo, pogo Oh Oh Ah, se va a fanar el auto Se va a fanar el auto Se va a fanar el auto Wow, man ¿Y esto es motero? ¿Mototero? ¿Sacando esa foto? ¡Hala, mierda! Se va a fanar el auto ¿Qué haces con esto? No te preocupes Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Wow 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 ¿Cómo se puso eso, loco? Ah, chocame, chocame que no pasa nada Ah ¡Hala! Uh Uh Bueno, a ver ¿Y dónde está el mono este? Ah, está ahí adelante Vamos, 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 vamos 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 a buscar al de la moda Al del que se afano el auto Uh No joro Tremendo lagazo ¿No? ¿Dónde? Ahí Voy a darle a tiro nomás Vamos a tratar de hacerla de vuelta Olvídate de las camionetas Es inútil Hay que ir derecho al auto ¿Dónde está el auto? Acá está el hit Paralo, 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 paralo Paralo, dale Dale, amigo Dale, amigo Bájalo del auto Eso Eso, querido Nos vamos, nos vamos Nos vamos ya, vamos Ya Bueno Bueno No me cagan a tiro antes Lo llevo Ok 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 Estamos acá Tenemos el auto ¿Qué puede hacer el mejor mecánico en L.S. para ti? Trufé Tracks Tracks Reparar el Tracks Ok Reparamos Es mejor que cuando ella entró Eso es por supuesto Ok Brájala al casino Y tal vez los papeles no van a abrir esto Ok No, no Salen unas camionetas O sea, yo esto, como digo Es la primera vez que lo hago No conozco esta misión No la conocía Y... Salen esas camionetas Que te cagan a balazos Mal, 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 mal Y es Es muy tonto Agarrarse a balazos con las camionetas Porque te salen camionetas de todos lados Y en modo difícil De primera vez jugando Bueno Se hace difícil, eh Así que me di cuenta que Lo que hay que hacer es Ir de una Bajar el tipo del auto Al que se lo robó Y... Y llevarse el auto Así, decimos Ah Agarrame la moto, amigo Gracias Apreciado Apreciado Que bien, che Que Todo bien, bro No te puedo creer El Brucie El pelado Brucie Acá El pelado Brucie El pelado Brucie Mención superada Wow, man Fuf Todo primera vez, eh En modo difícil Lo logramos Pronto me di cuenta Que no había que tirotearse Con las camionetas Son demasiadas Y tienen una puntería Increíble Hay que parar el auto Como sea Que el Gil Que se roba el auto Lo frena el auto Y bueno Ahí Ganárselo Bajarlo del auto Y llevarse el auto Eh Obviamente Hacerlo de una Hacerlo de entrada No No se me ocurrió hacer eso Me ocurrió más fácil Cagarlo a tiro al tipo Y Y el auto va a frenar Y no llevamos el auto Pero no El auto explota Fácil Y bueno No se puede Ok Muy bien amigos Gracias No nos disparen No nos disparemos Está pronto Mirá, mirá, mirá Que loco Se puso a bailar Premio 800 Servicio de limpieza Genial Bueno Amiguitos Hasta acá El video de hoy Esperando que Se hayan divertido Dale Bailá Loco Bailá 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 Se fue Vení Bailá 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 Un poco Ahí Amigo Dale Estaba bueno El baile Dale Bailá Bailá Salame Mirá esa máscara De asesino Bailá 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 Este no va a bailar Bueno Bueno Guau Guau Buena quemada de ruedas Buena quemada Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Lástima que no hay música Pero bueno Esperando que se hayan divertido Con el video de hoy Les digo Hasta la próxima Y cuídense